Así es, ¿cómo estás Romy? María Fernanda, muy buenos días. A esta hora de la mañana hay que informar sobre la detonación de un artefacto explosivo en la avenida Los Sauces, cuadra 5, en el distrito de Surquillo. Este artefacto fue detonado por sujetos desconocidos al promediar la una de la madrugada de hoy miércoles. Vamos a conocer los detalles de esta situación que causó gran susto en el propietario de este vehículo y del inmueble que fue víctima de este atentado. A continuación. Ocurrió en la cuadra 5 de la avenida El Sauces, en Surquillo. Un artefacto explosivo fue detonado frente a la propiedad de Jorge Yauri, administrador de empresas y dueño de una ferretería, quien sería objetivo de extorsiones. No, al menos por mi parte yo no he recibido nada. Yo no he recibido nada, pero lo único que he recibido es un mensaje de terror. La parte frontal del vehículo quedó completamente afectada. Días atrás, un negocio ubicado en la avenida Aviación fue blanco de un hecho similar. Pues nada más, explotó y vinieron los de la comisaría. Tras los ataques, la víctima no descarta cerrar su negocio. Quizás irme, irme a algún lado seguro. Eso sí, téngalo en mente. Teme que su familia se vea involucrada en otros ataques. Viviendo el material, la material al final se hace, pues con más trabajo, con más trabajo, con más trabajo. Pero sí, pues lo familiar, pues la familia que rodea a uno, pues que uno quiere, si sufre daño, pues es peor. Agentes de la UDEX llegaron a la escena para recabar información del explosivo que los delincuentes habían utilizado. Las cámaras de videovigilancia serán vitales para identificar a los responsables de estos ataques. Así es compañeras, entonces son los detalles de lo que ocurrió a la una de la madrugada de hoy miércoles, precisamente en la avenida Los Sauces Cuadra 5 en el distrito de Surquillo. Un artefacto explosivo fue dejado en la llanta de esta camioneta negra que vemos en imágenes de mi compañero Edgar Estrada y pues explosionó, causando una gran cantidad de destrozos. Esta situación, pues originó que la llanta, el neumático del vehículo, pues fuera completamente destruido. Incluso los aros como la parte frontal también de esta camioneta, que pues pertenece a un empresario del rubro de la ferretería. Él nos ha señalado que cuenta con un negocio a pocas cuadras de esta vivienda donde él reside con su familia y pues también habría sido blanco de ataques de desconocidos sujetos, ya que dejaron en la puerta de su local solo el sábado de la semana pasada un artefacto explosivo que él describió como una bombarda. También ha señalado que pues no ha recibido mensajes previos de extorsión que le exijan algún tipo de dinero o pago de un cupo para que pues finalmente sea blanco de estos ataques. En la vía vemos los restos del neumático y del forro de esta camioneta que pues quedaron esparcidos a gran distancia del punto donde se originó la explosión. Cabe resaltar también compañeras que la situación es bastante preocupante ya que a solo tres casas de este punto se encuentra una sede del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación. Una situación que pues ha causado también gran asombro en el empresario en particular ya que reiteramos él no ha recibido algún tipo de amenazas, no ha recibido algún tipo de mensajes. Sencillamente ha señalado que pues los artefactos explosivos fueron colocados en su negocio el día sábado y el día de hoy finalmente en la llanta de su vehículo frente a su vivienda. Una situación que pues alarma también a los vecinos de la cuadra 5 de la avenida Los Sauces en Surquillo. Compañeras. Bien Aldo, muchísimas gracias. Realmente preocupante esta situación, no solo lo que ocurre en Surquillo sino en toda la capital y a nivel nacional. El tema de la inseguridad ciudadana cada vez va escalando y en este caso en particular vemos que estos delincuentes están haciendo un seguimiento a este empresario. Claro, que no sabe cuál es el motivo, cuál es el móvil que motiva finalmente a estos criminales a dejarles estos explosivos tanto en su negocio como ahora en su vivienda. Claramente es una amenaza, ¿no? Y vemos que en estos momentos está la Policía Nacional y tenemos las cámaras de seguridad. Ojalá que las autoridades puedan realizar una exhaustiva investigación y determinar de alguna manera quiénes son estas personas, quizás deteniendo la cámara para poder captar el rostro de esta persona porque por supuesto se cubre con una capucha, algunos también utilizan gorras. Ojalá que esta investigación se realice lo más pronto posible para tranquilidad, no solamente del empresario sino de todos los vecinos. Gracias a Aldo Llanos por la información que nos trae a esta hora desde Surquillo.